Muy buenos días a todos. Es para mí un gran honor y una gran alegría darles la bienvenida a esta segunda jornada de divulgación sobre líneas de investigación en educación en carreras de disciplinas tecnológicas organizadas por el Departamento de Formación Básica de la Facultad de Tecnología, conjuntamente con la Secretaría de Investigación y Postgrado de la Facultad. Como les decía, es un gran honor darles la bienvenida y quería contarles que estas jornadas se iniciaron tímidamente el año pasado como una jornada de divulgación sobre líneas de investigación en educación solamente de la Facultad de Tecnología y Ciencias Aplicadas de la UNCA. Nacen con el objeto de generar un foro académico y científico adecuado para docentes e investigadores de la facultad y para tesistas que cursan carreras de posgrado. La idea era crear un espacio para la socialización de esas líneas de investigación en el área de educación. Este año, que era su segundo año, debido por un lado al éxito y a la gran participación que tuvieron el año pasado por parte de docentes e investigadores, pero también a causa del escenario que nos plantea esta crisis sanitaria que está atravesando la sociedad mundial, digamos. La propuesta fue generar una propuesta virtual, un espacio institucional virtual para el análisis y para la discusión de investigaciones e innovaciones que se llevan a cabo en distintos ámbitos educativos de la región y del país, siempre en carreras de disciplinas tecnológicas. Así, con la comisión directiva intentamos hacer, con la comisión organizadora, perdón, intentamos hacer de esta crisis una oportunidad y se generaron estas segundas jornadas de divulgación sobre líneas de investigación en educación en disciplinas tecnológicas, las que permitirán reflexionar sobre desarrollos teóricos e investigativos en torno a la educación en disciplinas tecnológicas, dando participación a otras unidades académicas en un año muy especial para nosotros, que es en el marco del año que se festeja los 150 años de la ingeniería en la Argentina. ¿Sí? Entonces, nos parece una oportunidad propicia para dar debate y para proponer desafíos sobre la investigación en educación superior en carreras de este tipo de disciplina. Les quiero contar también que dentro de las actividades previstas tenemos conferencias magistrales virtuales a cargo de reconocidas investigadoras en el área de educación en disciplinas tecnológicas. Una de ellas es la doctora Liliana Tauber, otra doctora que nos acompaña será la doctora Mabel Rodríguez. Estamos ansiosos por escucharla a estas conferencistas y el hecho de que ellas sean quienes disertan en estas jornadas ha producido que tengamos una gran cantidad de inscriptos. Aparte de eso, los espacios de debate se van a organizar en tres ámbitos. Uno es un ámbito de socialización de las líneas de investigación, planteando escenarios en los que se explicita la génesis, los procesos y las futuras líneas de investigación. Otro espacio será para la exposición y debate de los tesistas de posgrado sobre líneas de investigación, necesidades de formación y visibilización de los docentes que cursan carrera de posgrado. Y finalmente habrá un espacio para las experiencias académicas enmarcadas en modelos conceptuales y metodológicos que puedan dar pie o que puedan dar lugar a nuevas líneas de investigación. ¿Sí? Antes de finalizar, quiero agradecer el apoyo institucional que he tenido por parte del decano, por parte, como ya dije, de la Secretaría de Investigación, el área de educación a distancia, ha colaborado de una manera muy importante. Y aparte de eso, hay una comisión organizadora que ha trabajado intensamente el año pasado y que este año ha trabajado aún más para poder dar concreción a estas jornadas. Bueno, esperando que tengamos un intercambio fructífero de ideas, los dejo con el señor decano de la facultad, quien también les dará la bienvenida a estas jornadas. Muchísimas gracias por su participación. Buenos días a todos. Quiero darle la bienvenida a todos los que están presenciando virtualmente a esta segunda jornada de divulgación sobre líneas de investigación en educación, en disciplinas tecnológicas, que se hacen presentes en este marco para divulgar y debatir, digamos, todo lo referente a lo que los docentes están haciendo en esta disciplina de nuestras tecnologías y, sobre todo, digamos, los proyectos de investigación que están desarrollando, los cursos de posgrados que están llevando a cabo. Y generar este marco de debate y divulgación es sumamente necesario. El año pasado ya se hicieron por primera vez estas jornadas, estas ya son las segundas jornadas, y es, repito, sumamente necesario porque es un deber el que nos debemos todos los docentes relacionados con las disciplinas tecnológicas. Creo que hemos avanzado bastante en el sistema de enseñanza-aprendizaje en estos últimos años. Los docentes de las calleras de ingeniería, que son los que están enmarcados en esta institución, y de la licenciatura en geología y ahora arquitectura, generalmente la docencia la imparten en cada una de las áreas especialistas que no tienen una formación básica en pedagogía para llevar adelante este proceso de enseñanza-aprendizaje. Y a medida que van pasando los años y las demandas que tenemos en nuestras calleras de distintos ámbitos, pero sobre todo y la más importante, cuando tenemos que acreditar calleras, cuando tenemos que llamar a concurso para cargos docentes, hay exigencias concretas que tienen que ver con la capacitación que tienen los docentes para impartir la enseñanza. Entonces, la facultad y otra, en convenio con otras instituciones, con otras unidades académicas, ha tratado siempre de incentivar a los docentes para que se capaciten, sobre todo en la pedagogía, en el uso de nuevas herramientas para impartir la enseñanza en disciplinas tecnológicas. Y esto, de alguna manera, genera posibilidades para que los docentes también, más allá de los cursos de capacitación, hagan cursos de posgrados, elaboren proyectos de investigación, hagan aporte sustantivo a esta actividad para mejorar cada vez más y agregarle un valor al proceso de enseñanza-aprendizaje para que podamos, en otras instituciones, digamos, formar mejores profesionales y que le sean de suma utilidad a la sociedad. Creo que este es nuestro desafío, generar estos ámbitos de debate y divulgación para que se discutan, para que se enseñe, para que se aprenda, es muy importante. Es muy importante, no tan solo para las disciplinas tecnológicas, sino creo que es, digamos, una forma para todas las áreas y para todas las disciplinas generar este marco a donde se pueda mostrar, a donde se pueda difundir, a donde se pueda debatir, a efectos de mejorar cada día todo esto que está siendo sumamente necesario para mejorar sobre todo la enseñanza y generar mejores profesionales. Quiero felicitar al Departamento de Formación Básica por seguir adelante con este propósito, organizar estas segundas jornadas, en este caso en particular, por el tema de la pandemia, hacerlo de manera virtual, de no quedarse, digamos, con que no se lo puede hacer porque no se puede presenciar estas actividades cuando sí se lo puede hacer a través de la virtualidad de manera gemuda. Y también felicito al área de Educación a Distancia por el gran esfuerzo que llevan adelante conjuntamente con el Departamento de Básica para hacer posible que se lleven a cabo esta segunda jornada de divulgación. Quiero agradecer también la participación de la doctora Liliana Tauber y la doctora Mabel Rodríguez, conferencista en estas jornadas, que, bueno, con su experiencia, con su capacidad, hacen un importante aporte a esta temática que tiene que ver con la educación en disciplina tecnológica. Les deseo el mejor de los éxitos en esta doble jornada, digamos, 20 y 21. van a estar seguramente compartiendo virtualmente todas estas actividades, que los resultados, que las conclusiones nos habiliten nuevas posibilidades de seguir debatiendo y seguir mejorando. Así que, nuevamente, les deseo el mejor de los éxitos para esta segunda jornada.